como sabes ya hemos hablado mucho de la guerra del fútbol del gobierno aznar contra el grupo prisa uno de los momentos más recordados es los descodificadores como sabes el descodificador de canal plus es algo muy importante cuando llega canal satélite digital lo que luego se llama la digital plus es muy importante que todo el mundo tenga el descodificador y eso el polanco sea tanta prisa que no tiene preparado el gobierno la alternativa que está montando con televisión española que es vía digital entiendo que el hecho de que en españa nazca la televisión digital y que esto se convierta en un acto político esto se entienda como un pulso que un grupo de empresarios privados estamos haciendo al gobierno a mí me parece una locura no estamos echando pulsos a nadie absolutamente a nadie el mercado es libre y los acuerdos entre empresas son libres y lo único que puede pensarse es que los acuerdos entre empresas como todos los demás acuerdos que hacen los ciudadanos pues han de hacerse en el marco de la legislación nacional y de la legislación comunitaria y nosotros creemos que esos acuerdos pues habrán tenido en cuenta lo que son los requisitos legales de la legislación interna española y de la legislación comunitaria y va a empezar ya a comerciarse y a emitir digital plus cuando todavía no está y entonces el gobierno con el señor don la farra de salgado como ministro de fomento aplica un decreto ley a toda velocidad para decir no nuevas normas el que quiera emitir televisión digital tiene que cumplir esto 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 y esto con lo cual no puede empezar a emitir prisa porque acaban de cambiar las normas que dijo el señor palanco y el señor cebriano oiga que que ya hemos hecho una serie de descodificadores hemos empezado a venderlos nos quieren ustedes arruinar bueno fue una jugada que se hizo el secreto ley por el secreto ley fue aprobado por el partido popular que no tenía manera resulta en su momento y estaba apoyos puyó él dijo esto no me mola no es mi guerra pero sale adelante por los apoyos muy importantes uno el pnv y dos izquierda unidad señor julia quita que lo apoyó cosas curiosas del mundo tenía sus propios sus propios motivos para estar en contra del grupo prisa pero alianzas curiosas de momentos curiosos que son los que probaron este este decreto el real decreto ley de 31 de enero de 1997 que el gobierno somete a la convalidación de esta cámara incorpora al derecho español la directiva 9547 sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión que se entiende por favorecer la libre competencia en este caso concreto de la televisión digital por satélite a través de descodificador o sistema de pago pues tratar de evitar que puedan generarse abusos de posición dominante yo creo que en esto es como todo primero como es una es un sector nuevo produce miedo entonces el miedo la inseguridad lo que hace es buscar apretar las que hablábamos del multicrip y el simulcrip y después habéis visto alguna vez un simulcrip y un multicrip juntos y no lo habían visto entre otras cosas porque el simulcrip el llamado simulcrip era un prototipo que no existía la batalla contra posiciones dominantes injustificadas hubo que dar el grupo prisa había conseguido un trato más inmoral de la historia de la democracia sojecable y demás frenando a esta empresa para permitir que la otra pueda salir adelante a batallar en su momento o lo que está tratando es de combatir con la urgencia necesaria el que un monopolio de hecho que se estableció en la etapa del gobierno socialista se prorrogue indefinidamente el perjuicio de los españoles las situaciones de privilegio que se crearon en la etapa socialista pues es necesario combatirlas y desgraciadamente pues hay que hacerlo con premura porque no hay tiempo para para espaciar la situación y que lo que nos encontremos sea con cuestiones de hecho que sean insalvables es una norma que favorece la libre competencia este es el real decreto ley que el gobierno somete a la convalidación de la cámara y para ello solicita el voto favorable de sus señorías lo demás señorías todo lo demás no está ni en el decreto ley ni en la directiva son valoraciones siempre libres y legítimas pero a veces equivocadas y con frecuencia interesadas el día del estreno de la decisión digital de canjate digital se hizo un decreto ley que ponía nuevas condiciones el famoso multiclip y esta cosa de las que tanto se habló sería la... es que lo que tenían era un descodificado que solo podían tener al final lo que buscaban era el monopolio muy bien, vale tú abres nuevos canales muy bien pero solo puedes tomar el agua que yo vendo es el multiclip esto ya no me acuerdo antes que no he discutido de aquellas cosas era no cualquiera puede tener su descodificador no puede ser que tengamos que pasar por usted no estamos echando pulsos a nadie absolutamente a nadie nosotros lo único que estamos es tratando de cumplir con nuestros accionistas con nuestro país con nuestra patria ofreciendo a los ciudadanos un servicio cada vez mejor y todo dentro de la ley y también dos multiclip y también dos multiclip no sé si ni es la voz que tenemos que hundir a polaco casualmente o no doña Eke Gabilondo y don Carlos Llamas presentadoras estrellas de la cadena SER empiezan un programa posterior el mismo día en su emisora acusando a ese ministro al señor Salgado de chanchullos en Marbella hemos descubierto que no tiene nada que ver ni con el canal satélite digital ni con el decreto ley por tanto que ha hecho si no es un tema que en teoría no tiene nada que ver pero que oye pues han decidido que es importante hablar del patrimonio que tiene el ministro que ha hecho ese decreto ese decreto ley y abren así a a lo bestia en todos los informativos de la cadena SER escuchan la SER son las 8 y 10 vamos a darles noticia de lo que pudiéramos definir como pelotazo urbanístico del ministro de Fomento Rafael Arias Salgado y su familia el ministro su ex mujer y sus hermanos han conseguido en Marbella terrenos para edificar viviendas a cambio de una parcela no urbanizable que habían heredado la mayor parte de los terrenos municipales que ha conseguido la familia del ministro con este cambio tenían la calificación de zona verde o equipamiento público pero el ayuntamiento de Jesús Gil los declaró urbanizables unos meses antes de firmar la escritura definitiva el alcalde de Marbella Jesús Gil ha confirmado la existencia de este acuerdo urbanístico con el ministro del Fomento y con su familia Gil reconoce esta recalificación de los terrenos pero afirma que todo es legal el mismo Rafael Arias Salgado ministro del Fomento de este reino no solo le compró la casa recientemente al presidente del gobierno tiene otros negocios inmobiliarios un poquito más abajo en Marbella de una herencia recibieron él y sus hermanos una finca no urbanizable rodeada de terrenos propiedad del patrimonio forestal del estado el ministro ha pedido comparecer urgentemente y el congreso para dar cuenta de todo esto y anuncia acciones judiciales contra la cadena ser no sé si si te parece que la evidentemente la lectura que yo estoy haciendo yo mismo al narrarlo así estoy ejerciendo una vinculación quizás el señor Gabilondo ya más ya ha feito mira se está comparando cosas pero porque a usted le da las ganas y os la mata esto habían pasado unos meses a fin de cuentas tal porque hace usted esta vinculación de esto por lo otro el acuerdo entre la familia de Salgado y el ayuntamiento de Marbella fue llevado a escritura pública hace aproximadamente un año y medio según el acuerdo entre la familia y el ayuntamiento marbellí los áreas Salgado dejaron en manos del municipio esa finca heredada de 20 hectáreas valorada por el ayuntamiento en 235 millones de pesetas para recibir a cambio varios terrenos que suman una superficie menor unos 20.000 metros cuadrados pero sobre los que pueden construir chalés adosados y viviendas unifamiliares con ese acuerdo registrado en escritura se cerraba una negociación que había comenzado en 1990 cuando gobernaba el PSOE en Marbella pero que sufrió cambios radicales a partir de la llegada de Gil al ayuntamiento hombre es lo que pasa siempre en estos casos una vez que ya hay una guerra abierta una vez que ya se ha montado una disputa cualquier excusa se va a buscar tenga algo que ver o no lo hemos visto en muchos casos cuando han sacado trapos sucios hasta debajo las piedras que no tenían nada que ver con la información que disponemos que ha dado la cadena ser el asunto es un asunto complicado para el ministro yo creo que un ministro del gobierno estas cosas las tiene que poner blanco sobre negro y comunicarlas a la institución que corresponda al parlamento a la oficina de intereses a donde sea para que sean transparentes desde el principio porque en cuanto entramos en una política de recalificación de terrenos y de sospechas según los cálculos que se hacían esta tarde en el propio parlamento una cosa que en principio podía valer 200 millones estaba valorada en más de mil no sé si esta información es exacta nosotros no hemos hecho ninguna valoración al respecto estos son opiniones opiniones invertidas opiniones de dirigentes del PSOE por ejemplo que han hablado de posibles beneficios superiores a los mil millones de pesetas entonces estamos un poco asombrados de ver en esta época del pelotazo de las stock opciones de las subvenciones del lino pues hombre el poco cuidado el poco escrúpulo que tienen entonces yo creo que aquí hay que analizar dos cosas primero si es solamente un asunto estéticamente feo o si realmente puede estar en curso el señor Arias Salgado en tráfico de influencias o en una situación de trato privilegiado por parte del ayuntamiento al concederle unos terrenos con ventaja sobre los que se habían permutado yo creo que esto es un tema muy serio y es un tema que tiene que ser parte de un análisis de una comisión de investigación y que tiene que ser análisis por parte de los tribunales de justicia cualquier excusa se va a buscar tenga algo que ver o no lo hemos visto en muchos casos cuando han sacado trapos sucios hasta debajo de las piedras que no tenían nada que ver pero para intentar vencer al enemigo cuando por los medios normales y por los medios legales no puedes tienes que intentar destruirle de otra manera y tienes que ir a atacar a otras partes y es lo que están haciendo aquí ni más ni menos no tiene otra intentar buscar las cosquillas de otra manera porque de otra no podían usted que es portavoz socialista que por lo tanto conoce el asunto yo creo que aquí es tan sencillo como decirle al señor ministro aria salgado que si él cree que y aceptó y lo dijo así y lo firmó que su suelo valía 235 yo le reto a que valoremos el suelo que hoy tiene y que le hagamos una valoración urbanística y comprobaremos hecho por técnicos que desde luego lo que él tiene ahora vale miles de millones salgado y es que como sabe muy bien el señor bayón que comparte conmigo uno a un lado de mala que yo a otro es que en toda la costa del sol andaluza se cometen los mayores desmanes urbanísticos que se producen en toda España porque todo Cristo empieza a construir sin tener licencia de obras pero eso es cierto pero estamos hablando de lo que estamos hablando es bastante cierto en Marbella pero en cualquier caso en Marbella y en todo lo demás estamos hablando de lo que estamos hablando pero si esto lo hace un ministro es especialmente no claro es para hundirle sin buzo cuando el tratamiento de una noticia empieza con aspectos injuriantes peyorativos tendenciosos y politizantes yo no puedo hablar en esos términos porque es falso y lo sabe quien lo dice y es consciente de que es falso pero no le importa porque no le importa que sea falso no le importa desinformar a la gente lo que le importa es montar un escándalo para hablar de algo ficticio que no se tiene en pie en cuanto se puede hablar serenamente y con papel y lápiz el tema nuestros medios de comunicación y de manera muy especial la cadena SER escribieron una brillante página de rigor informativo dedicación y servicio a la verdad según ha podido confirmar la cadena SER que tiene en su poder documentación del propio ayuntamiento de Marbella el ministerio de fomento se comprometió pocos meses después de la firma del acuerdo concretamente el 17 de agosto de 1999 de este año a invertir más de 50 millones de pesetas en el equipamiento del terreno destinado a parque público que el ministro y su familia entregaron al ayuntamiento a cambio de las parcelas edificables es decir unos meses después de cerrar la operación de permuta que beneficiaba a sus intereses y a los de su familia el ministro de fomento comprometió dinero público de su departamento para equipar el terreno municipal que había sido anteriormente de su propiedad es decir que a mí me expropien que me minusvaloren mi propiedad y que encima me acusen de dar pelotazo bueno pues es un abuso frente a su clientela y a sus oyentes absolutamente perverso jueces dirán quien tiene razón pero ahí se han vertido versiones injuriosas versiones tendenciosas y datos falsos a barullo que evidentemente tendrán que juzgar los tribunales han vertido una serie de conceptos no ya solo falsos sino injuriosos partiendo repito porque son muy inteligentes de datos objetivos que son escrituras públicas y escritas en el registro la pregunta es si ellos dirán bueno pero era verdad o no tenemos derecho a contarlo otros dirán pues que desafortunado que justo lo hagáis contra el ministro que ha hecho una información que perjudica algo de vuestra empresa y fíjate que luego no le sale bien porque como vemos aquí al final condenan a Gabilondo y la cadena SER por atacar el honor de a ver un poco más adelante por favor condenan a Gabilondo y la SER por atacar el honor de los seres salgado los periodistas Iñaki Gabilondo y Carlos Llamas de la cadena SER y la propia emisora han sido condenados para atentar contra el honor del ex ministro de fomento Rafael Lera Salgado y sus tres hermanos de quienes dijeron reiteradamente por antena que habían dado un pelotazo en Marbella básicamente lo que venían a decir la sentencia es que la información no era en sí algo falso pero la forma en la que le estaban contando hacían que lo hiciera o sea dar a entender que era un pelotazo según la sentencia si era una manipulación porque estaba presentado como algo irregular lo que a juicio de los jueces no lo era eso siempre de inferir las intenciones del artículo aunque quede muy claro me parece que sienta precedentes muy peligrosos porque es muy fácil escribir muchas veces insinuando algo o diciendo algo oye yo es que en ningún momento a lo mejor he dicho que esto sea un pelotazo o cualquier cosa quiero decir expresado una idea cada uno si uno está infiriendo no sé cómo lo decían si se veía claramente que estaban dejando claro que era un pelotazo pero vamos a ver la palabra dicho el ministro ha dado un pelotazo en Marbella entonces sí ya está fuera pues no hay más si es así sí no hay más creo que hay que tener entonces un poquito de estilo para estas cosas y como digo si estás en esta guerra el lector lo va a entender igualmente lo va a entender entonces déjalo caer pero no lo digas directamente porque te arriesgas estas cosas aunque supongo que les compensó imagino ¿no? Escúchame ser son las 8 y 10 vamos a darles noticias de lo que pudiéramos definir como pelotazo pues ya está venga listo ojo ahí está o sea la frase que le valió la condena al señor Gabilondo en este caso pero una cosa curiosa es torpeza ¿no? ¿eh? que torpeza no creo que era cosa de él es que no creo que esto fuera cosa ni el señor Gabilondo ni el señor Llamas yo creo que la dirección de la SER que probablemente la ejercía ya o don Antonio García Ferreras que yo creo que era el director de informativos en ese momento y por encima de él estaría don Augusto Alcáder yo creo que eran los dos que mandaban en ese momento pues ya oye leña a estos alguna vez con alguna cierta maldad no nos han hecho bronca los redactores alguna vez intentó constatar una noticia dos minutos antes de darla para que no se pudiera constatar eso también la noticia se mantuvo y se mantuvo hasta el día siguiente de tal manera que se hizo pública el día siguiente y constó una sentencia firme de demanda al honor contra una importante cadena de radio de este país un medio de comunicación y su ilustrísimo director es decir la posición dominante de un determinado grupo de medios de comunicación social pues corría riesgo de desvirtuar una situación verdaderamente democrática y competitiva y entonces había que abrirle pusimos coto al contrato al contrato de exclusividad de la red telefónica con el grupo Prisa el grupo Prisa si me permite en tono coloquial fue un poco contra usted recuerdo que sacaron cosas de incluso la familia hubo pleitos por supuesto esas cosas olvidémoslas son personales y no tienen mayor importancia a la repartida mira fíjate lo que dicen por aquí uno debería ser responsable de lo que dice no de lo que entienden los demás está claro pero cuando estás diciendo una información sensible que además la estás buscando sobre todo para perjudicar al rival es guerra sucia ya directamente te da igual los plazos supranísticos o no lo estás diciendo por todo lo que ha pasado antes tienes que cuidarte mucho pero sabes lo mejor de todo es que el origen del conflicto que yo he marcado la ley de los descodificadores el decreto ley fue declarado ilegal por el parlamento por el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo como se llame el tribunal de la competencia europea y multaron a España de hecho voy a decir la cantidad de cómo acabo ese tema o sea se consideró que hacer una ley específica para perjudicar a una empresa para beneficiar a otra es decir en este caso contra canal satélite digital del grupo Prisa para beneficiar la vía digital de televisión española se consideró que era una ley ilegal que lo que había hecho no se había metido en esta guerra para nada entonces sí lo que pasa es que hombre el santo estaba hecho para paralizar temporalmente ah perdón he dicho el tribunal de derechos humanos no el tribunal supremo el tribunal supremo español condena a España al estado a indemnizar al grupo Prisa por el decreto ley que cuánto le pagamos 26,4 millones de no sé supongo si sería de euros o de pesetas no me acuerdo 2003 ya era euros pues 20 20 millones de euros que tuvo que pagarle el estado al grupo Prisa y esto es interesante decir una cosa esa multa la tuvimos que pagar todos los españoles o sea no la pagó ni el señor Aznar ni el señor Anguita ni el PNV los que tuvimos que pagar a Polanco fuimos el estado de los españoles pero aquí no puedo culpar al señor Polanco sino a los que hicieron aquel decreto ley y luego no fueron los que lo pagaron así funcionan nuestros impuestos hombre está bien que a ver no voy a ponerme es que últimamente salen muchos vídeos de gente quejándose de pagar impuestos y todo eso porque claro que hay que pagarlos lo que pasa es que hay algunos que los pagas ya venga porque sí no sé si si esto se vio reflejado de alguna manera hombre 20 kilos no lo sé pero me parece horrible sinceramente señor Cascos los responsables de la empresa Sojecable no han cometido delito alguno ustedes han perseguido a los titulares de esta empresa Grupo Prisa por tierra mar y aire porque consideran que su actitud es crítica al gobierno tan saludable por otra parte en toda democracia responsabilidad de su gobierno en el atentado a la libertad a la libertad de empresa y el daño patrimonial que se ha hecho a quien no se debía solo por tener un espíritu crítico con su gobierno lo que les interesa es permanentemente acreditar su capacidad para defender los intereses del grupo PRI Sociedad Anónima Urbi y lo hacen además en un momento lo hacen además en un momento en el que ejerce la oposición a un gobierno que está ampliando el número de televisiones locales el número de televisiones de pago digitales el número de operadores de telecomunicación el número de operadores de cable y a ustedes en este momento señoría lo único que les preocupa es el interés del grupo PRI Sociedad Anónima la comunicación la prensa los medios nunca son un poder en sí yo soy más partidario de decir que son un contrapoder lo que sí creo es que tiene una capacidad de influir importante y creo que es absolutamente legítimo utilizar esa capacidad de influir para influir